Los estudiantes de las universidades privadas de Durango piden un aumento, pero en la calidad del transporte. Han solicitado a la Subsecretaría de Movilidad y Transporte del Estado mejorar la calidad, especialmente en las rutas 1 y 2, además de ser invitados a las mesas de diálogo sobre la tarifa del transporte público. Que sí queremos un aumento, pero en la calidad del transporte. Hay que revisarlo eso también, no podemos ir una cosa sin la otra. Justamente ayer nos acercamos a la Subsecretaría de Movilidad y Transporte para pedirle la intervención a esta dependencia y que nos ayude a mejorar la calidad, específicamente en las rutas 1 y 2 que prestan el servicio cerca a la Universidad Autónoma de Durango y a la Universidad de España que están dentro de este consejo. El presidente del SEDUV, Jair López, expone el punto de vista de los universitarios de instituciones privadas, quienes en ocasiones son apartados de las prácticas por pensar que no requieren del transporte público. Sin embargo, asegura que en la capital, más del 70% de los jóvenes en instituciones privadas usan el camión. Sí, más del 70% en las universidades utilizamos el transporte público y claro, esperamos una respuesta adecuada a la solicitud que hicimos ayer, pero también que se nos integra a las mesas de negociación. Sabemos que hay mesas entre estudiantes, entre sindicatos y el gobierno y los estudiantes de escuelas privadas también queremos colaborar dentro de esas mesas para hacer diferentes propuestas. Te pongo un ejemplo, necesitamos rutas que vayan de uno a otro extremo de la ciudad, que pasen por el centro de la ciudad, pero sin tener que transbordar. Hoy, para llegar de un punto al otro, tenemos que bajarnos en el centro, perder cerca de 15 o 20 minutos hasta que pase la siguiente unidad y eso no nos ayuda a que usemos más el transporte público. Con imágenes de Dona Atrera. En Canal 12 Noticias informa, Salvador Mercadultado. Gracias por ver el video.